Y arrancan con la velocidad de cable, mueven Flash, DTV Cable, Mr. Rowe por fuera, la India por dentro van a pelear la delantera cuando faltan 150, Simba al centro domina, segundo obsesionada, tercero Mr. Rowe, Simba adelante, segundo obsesionada, tercero Mr. Rowe, Simba adelante, segundo obsesionada, tercero Mr. Rowe, Simba adelante, segundo obsesionada, Simba obsesionada, Mr. Rowe. Luego la pavita, la India, último espartaco y así llegaron. Orden de llegada no oficial de la primera carrera. Prueba para ejemplares mestizos. En primer lugar, el número 4 Simba, 52 kilos, primera victoria del aprendiz Eddie González. Segundo lugar, número 5, obsesionada. Tercer lugar, número 6, Mr. Rowe. Tiempo para 300 metros. 19 segundos, 2 quintos. Recibido por sus familiares, el aprendiz González, Eddie González, hijo de Manuel González y hermano de Manuel González Jr. y también de Ronald. Va a realizar el pesaje correspondiente, Eddie, que tiene algunas montas para el resto de la jornada. Bueno, un poco cogiendo llega María José Jaime. Yo creo que fue en el partidor cuando obsesionada molestó. Bueno, va a realizar ya el pesaje María José. Hoy bautizarán a Eddie González. Ganador con el 4 Simba en esta primera del programa. La foto del recuerdo para Eddie González, ganador de su primera carrera. Tercera semana de presentación de estos chicos. Ya vamos a informar las montas que tienen para el resto de la jornada, cada uno de ellos. Bueno, ya vimos que Eddie no tiene más montas, o por lo pronto no tiene montas. En la segunda estarán también tres aprendices. Ya Juan va a indicar quiénes son. Y aparecen repartos, buen pago de la trifecta. Ahí lo están bautizando ya, Eddie. Héctor González, preparador del 4 Simbat. Eddie González en su primer baño.